Creo que vamos a aprender mucho juntos con esto y para no robar más tiempo a nuestro relator, tan solo decir que utilizaremos un bastón, yo tengo aquí uno que es el bastón de la palabra, que tiene muchas tribus para conceder la palabra al que va a hablar. En este caso yo tengo un rungu, un rungu es un palo tradicional que utilizan para defenderse los masáis en África y simboliza mi tiempo en Kenia, he estado en tres ocasiones y me permite tener recuerdos de esos lugares. Yo le voy a pasar el bastón a Galán. Galán, ¿tienes la imagen? ¿Puedes ponerte en imagen un segundo aunque luego la apagues para que no se sobrecargue? Mira, ahí te veo. Vale. Ahí te veo. ¿Qué tal, Galán? ¿Cómo estás? Al final no estás en el coche, al final, ¿no? No, he encontrado un sitio aquí en el propio Palacio de la Cebrón, que es donde normalmente trabajamos, vivimos y además vigilamos un poco la zona esta. Pero no tengo mucha cobertura, entonces me han dicho que basemos básicamente todo en la voz, en la palabra. Así que espero tu palo y que sigamos para adelante. Vale, bueno, pues ya lo habéis escuchado. A pesar de las dificultades se compromete y saluda a todo el mundo. Entonces yo voy a pasar el palo a Galán y a partir de ahora él tiene la palabra. Yo miraré el chat por si queréis hacer preguntas y se las sigue trasladando a él en cuanto él pueda, ¿vale? El palo se ha transformado en un bolígrafo, pero no te preocupes porque es lo que tengo aquí a mano. Ahí te lo doy. Aquí lo tengo. Venga, gracias. Me silencio yo para no molestarte, ¿vale? Gracias. Venga, adelante. Bueno, en primer lugar yo creo que agradecer no solo a los que estáis ahí oyendo, sino tener todos un recuerdo y un reconocimiento para todos los que están sufriendo esta situación tan excepcional y sobre todo para quienes trabajan y hacen que esto sea más llevadero. Desde el panadero del pueblo hasta el que está ordeñando las vacas, hasta las enfermeras pasando por las limpiadoras y todo el que está comprometido, incluidos vosotros, ¿no? Vamos a ver, esta situación en la que nos encontramos debería cambiar nuestras vidas, debería cambiar nuestra forma de entender el sentido que hasta la fecha le hemos estado dando a todo esto, ¿no? Creo que cuando salgamos de aquí, las estimaciones ahora mismo estarían hablando desde mediados de mayo probablemente, a principios de junio, probablemente ahí puede que nos sintamos más libres y afortunados, sobre todo por las cosas tan sencillas que no le hemos dado el valor que verdaderamente se merece, ¿no? Tanto ya como sea respirar, mirar el cielo, pasear por el campo o llenarnos los pies con el rocío que se mezcla con la hierba, ¿no? Bueno, yo desde este confinamiento que todos tenemos hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la naturaleza y sobre nuestro papel y sobre el nuevo pacto que tendríamos que desarrollar con todo lo que nos rodea, ¿no? Bueno, en fin, nuestro mundo tal como lo hemos estado construyendo hasta la fecha parece que ha dejado por detrás a muchas, no solo gente, sino también muchas especies y eso ha ido construyendo una situación compleja, una situación ambigua y una situación muy incierta. El origen de todo esto, de todo lo que está sucediendo, se encuentra en un virus que todos ya sabemos que se llama COVID-19 o coronavirus o SARS-2, que se conoce de tres formas. Es un virus de un tamaño potente, tiene unos 30.000 nucleótidos aproximadamente y no hay ninguna duda de que se almacenaba dentro de los murciélagos. La cuestión es cómo ha ido pasando del murciélago al hombre, que probablemente haya cogido un hospedador intermedio, que en este caso es probable que sea o el pangolín malayo o algún otro animal muy traficado. Entonces, primera cuestión, la base del problema es una falta completa de respeto hacia lo que son nuestras relaciones con los animales y, sobre todo, el tráfico incontrolado, el tráfico ilegal de especies. Bien, esa es la situación. A partir de ahí se ha desencadenado de forma muy rápida, volátil yo diría, una serie de sucesos contracatenados, pues que nos ha acogido a todos con las defensas guardias, vamos, baja, por no decir otra expresión, y es la que la reacción de una sociedad que no tiene para nada el sentimiento de que la naturaleza somos parte de ella, sino que creemos que nos pertenece, pues ese cambio de foco ha permitido que se nos cuele el virus hasta nuestros hogares, hasta nuestras emociones y hasta nuestras reflexiones. Bien, pero yo no quiero hablar más de lo que es este virus ni de la situación, puesto que todos la estamos viviendo y yo creo que en mayor o menor medida la sufrimos, ¿no? No es deseable y todos vamos a salir y una vez que salgamos, ¿qué pasa? Bien, pues yo creo que deberíamos de pensar también cómo funciona la naturaleza. Durante toda mi experiencia, durante toda mi experiencia rastreando de naturalistas y aquí en Doñana como guía, he mirado mucho cómo funciona la naturaleza y el mundo que hemos construido está muy distante de cómo funciona la naturaleza, en muchos sentidos, ¿no? Bueno, podríamos decir primero que la primera diferencia y más importante es que la naturaleza se organiza en ciclos, la naturaleza tiene una función de optimización, en la naturaleza todo se optimiza, optimizar significa que cada parte aprovecha al máximo la siguiente y el residuo que deja no es un residuo, sino que es el origen para la siguiente cuestión. Un ejemplo de optimización que todos vayan a entender y a los que nos gustan los mamíferos y en especial los lobos lo vamos a comprender muy bien, sería la introducción de los lobos recientemente, hace varias décadas, en el Parque Nacional de Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone sufría un problema importante en varios de los ríos, en la región del Lamar Valley, en la que prácticamente el río estaba perdiendo los márgenes. El bosque de ribera que aguantaba la arena, pues estaba, había desaparecido, estaba desapareciendo. Eso había generado un efecto cascada en la que los castores, al no haber árboles, también desaparecieron, en el que el águila calva también se movió porque no había embalsamientos de agua donde poder capturar peces. En el momento que se introduce en esa ecuación al lobo, comienza un proceso de optimización. Es decir, el lobo afecta al ciervo, no para depredarlo de manera intensiva y llevarlo a la extinción, como haríamos nosotros maximizando los recursos de un bosque, maximizando la pesca de ballenas o maximizando cualquiera de las formas que tenemos de maximizar. Esa sería la primera gran diferencia entre nuestra sociedad, maximizamos, con la naturaleza que optimiza. Sino que el lobo lo que hacía era mover a los ciervos. Mover a los ciervos daba tiempo suficiente para que hubiera una regeneración. La regeneración es otra de las pautas de la naturaleza. Los árboles se regeneran, parten de los trocitos de raíces que el ciervo no dejaba que creciese hacia arriba la nueva mata, el nuevo arbolito. Pues estos ya empiezan a tener un porte semi-arbóreo y arbóreo por el tiempo que le da el hecho de la presencia del lobo en la zona y que los ciervos no sobrepastoreen los márgenes. Al no sobrepastorearlo, los bosques empiezan a regenerarse, los árboles empiezan a crecer y finalmente el castor vuelve otra vez a hacer sus presas y el águila calva vuelve otra vez a pescar. Bien, eso sería un ejemplo, podríamos poner muchos otros ejemplos, pero ese se entiende a lo que me refiero con optimización. Vale, algo que sería urgente mientras que estemos confinados sería pensar sobre esto, pensar sobre el ejemplo de optimización que nosotros podamos poner en nuestra vida nueva, en nuestra vida diaria cuando salgamos de aquí. Optimicemos el tiempo que estemos con la naturaleza, optimicemos todos los recursos que podamos utilizar, seamos selectivos a la hora de comprar porque al final, como hemos dicho muchas veces, nuestros carros de combate, los auténticos son los carros de la compra. Es decir, según compremos, así producirán, así habrá más plástico, habrá más productos químicos, fitosanitarios o lo que sea. Pero bueno, todo eso es uno de los primeros ejercicios que tendríamos que hacer en estos próximos días. La vida que llevamos hace que seamos muy vulnerables, no tenemos tiempo, o sea, vamos siempre acelerados, ese es otro factor de la sociedad actual, la velocidad, o sea, vamos acelerados, vamos a una velocidad que hace que no tengamos prácticamente tiempo para nosotros, tiempo para reflexionar sobre estas cosas. La situación actual nos ha dado eso, nos ha dado la oportunidad de disponer de un tiempo que en décadas no hemos tenido. Así que no es una cuestión de volvernos en casa loco, dando vueltas alrededor de cuatro paredes, sino que estemos recuperando ese tiempo de reflexión que no nos hemos podido permitir porque nuestra vida diaria, nuestra forma de trabajar y buscarnos la vida, pues no nos lo ha permitido. Entonces, es muy importante que pensemos sobre esto, pensemos sobre nuestra relación nuevamente con la naturaleza, que es la que nos ha llevado hasta esta situación. Nos ha llevado hasta esta situación el tráfico ilegal de especies, como hemos dicho, la destrucción de hábitats y, sobre todo, pues nada, falta de visión. La falta de visión está relacionada con el liderazgo. Nuestros modelos actuales requieren repensarse. Necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, más proactivo, un liderazgo que sea capaz de visualizar todo lo que estamos hablando. Antes, Juan hablaba de que había estado en la COP, ¿sí? 12 días de los 14 que duró, la COP más larga de todas las 25 COP. Quien no sepa lo que es una COP es conferencia de las partes. Son momentos en los que se reúnen todos los países que están inquietos por el cambio climático. Y ahí es donde viene ahora la cuestión importante. O sea, todo lo que está sucediendo con el COP25, aunque ahora mismo suene un poco a chiste, no es nada si lo relativizamos con el impacto potencial que de aquí a 10, 20 años vista podría tener el cambio climático y todo lo que está relacionado con ello. Aquí ahora mismo tenemos comida, aquí ahora mismo tenemos agua, aunque estemos en casa. Estamos renunciando a algo importante, pero no estamos renunciando a la trascendencia vital del alimento, que eso cambiaría mucho las cosas. Pero es muy importante que seamos conscientes que lo que va a estar en juego en las próximas décadas puede que sea eso. Puede que sea eso, aparte de nuestro futuro hasta donde lleguemos y del futuro de nuestros hijos y nuestros niños que estén más próximos a nosotros. Bien, este modelo, al que yo llamo modelo anterior, este modelo de maximización, ha basado el concepto de éxito en ser más grande, en crecimiento financiero, en ser más productivo, en ser más rápido, en estar todo el tiempo ocupado, en no tener tiempo para nada, en la competencia entre todos, y en consumir, extraer, producir, sin contemplaciones. O sea, nadie ha estado dispuesto a renunciar a nada. Y la prueba está que después de 25 reuniones para decir que tenemos que reducir las emisiones, un 7% anual de dióxido de carbono, etc., pues nadie ha estado dispuesto a nada. No hemos llegado a un consenso deseable que tendríamos que haber llevado en este momento, en 2019, justamente en Madrid, que fue donde se celebró accidentalmente la COP después de lo que sucedió en Chile. Bien, para todo esto tendríamos que controlar muy bien todo lo que son nuestras emociones. ¿Por qué? Porque vamos a tener que renunciar. Necesariamente vamos a tener que devolver terreno a la naturaleza para que los sistemas de soporte vital, los sistemas de soporte vital son el aire, son la tierra y el agua. O sea, con esos tres elementos podemos seguir viviendo, pero solo no lo vamos a conseguir. Solo como individuo, solo como sociedad, solo como especie, no lo vamos a conseguir. Necesitamos el resto de las especies y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el modelo antiguo al que yo me refiero, al que nos afecta y al que nos ha llevado a esta situación, digamos que hay una necesidad de control para gestionar todo esto. O sea, todos funcionamos como el engranaje de una máquina que produce todo lo que son bienes de consumo, bienes de servicio y nada. Y deberíamos de considerar todo lo que es la vida como algo más excepcional. De hecho, es muy difícil, actualmente no tenemos constancia de ello, de que existan más vidas en el universo próximo o en el universo que nosotros podamos acceder, ni tan siquiera a través de comunicación a larga distancia. Es decir, tengamos lo que tengamos, nos tenemos a nosotros, tenemos al resto de las especies y tenemos un planeta único al que hasta ahora mismo no le estamos dando el valor real que tiene. O sea, todos pensando en casa es como si nos hubieran mandado un profesor al rincón de pensar. O sea, es que estás todo el tiempo dándole vuelta a la cabeza pensando en nuestras rabias interiores, en nuestra necesidad. En fin, necesitamos ese pacto, ¿no? Pensemos en esas opciones que podemos hacer cada uno cuando regresemos. La naturaleza no trabaja como una máquina, como he dicho anteriormente. Normalmente crece en ciclos. Esos ciclos se ven en las estaciones, en la reciente primavera que ha llegado, en el verano que nos dará la liberación cuando llegue, en expansión y en comprensiones, ¿no? Y el compost, todo lo que es un residuo de la materia orgánica, ayudará para el crecimiento y así es como seguiremos funcionando, ¿no? La competencia en la naturaleza pues mantiene ese equilibrio, pero es un equilibrio de totalidad, no es un equilibrio individual, ¿no? Ya por ir terminando, porque sí que me gustaría oír las preguntas que Juan pueda realizar, o que podáis realizar vosotros a través de Juan, creo que la situación actual nos va a permitir buscar opciones. O sea, tenemos que salir de este concepto de maximización y entrar más en el concepto de optimización. Lo voy a dejar solo en esos dos conceptos para que reflexionemos, para no saturaros la cabeza con ideas muy complejas y que de alguna manera, pues, nada, entendamos eso. Las normas básicas van a ser ciclos largos, no van a ser ciclos cortos de ganar y tirar residuos hacia afuera, regeneración, reducción, optimización y trabajar en red, porque, ojo, nadie va a salir de esto solo, o salimos todos fortalecidos y nadie se queda atrás y cuando digo nadie, digo a nosotros, pero también digo al resto de las especies. Os digo que en estos días que he podido estar trabajando en el campo y demás, los animales están saliendo como si le hubiéramos quitado el pie del cuello a una naturaleza medio asfixiada. Es decir, todos los vídeos esos que estáis viendo, pues bueno, sí son ciertos, están ahí, no es que haya más animales, sino que sencillamente se sienten menos amenazados por nuestra presencia. Es que es triste que los animales tengan miedo de la presencia humana, es que es triste que después de que Chernobyl reventara un reactor nuclear, tengamos uno de los mayores puntos de biodiversidad de Europa esté allí, que prefiera la radioactividad que a nuestro comportamiento. Entonces, todo esto son cuestiones para reflexionar. Yo ya no voy a hablar mucho más, solamente responde vuestras preguntas si Juan lo considera necesario y le paso la palabra a Juan. ¿Galán? ¿Galán, me escuchas? Te oigo, Juan. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Aquí nos están quedando, supongo que porque hemos entrado todos antes, algo menos de 10 minutos. Entonces, si queréis o levantar la mano, porque veo que de momento no hay preguntas en el chat, o hacer algún comentario al respecto, pues como queráis. Hay una función de levantar la mano en los participantes y en el chateo, ¿de acuerdo? O si se quiere hacer un comentario al respecto de lo que ha estado hablando Galán. ¿De acuerdo? De momento veo un bravo por ahí, un 7-7, que Galán eso significa aplausos entusiastas, lo dije antes. Muy bien, bueno, por lo menos estamos empezando a aprender a utilizar esta herramienta. Dice Manuel, genial, Galán, la naturaleza nos ha mandado al rincón de pensar. eso es muy simbólico, ¿no, Galán? Hombre, es muy simbólico porque nosotros somos un ser simbólico. Lo que nos diferencia del resto de los animales es que nosotros creamos nuestra propia realidad. Lo que sucede es que somos muy agresivos creando nuestra realidad, porque para crear nuestra realidad hasta la fecha hemos tenido que destrozar la realidad de muchas otras especies, de muchos ecosistemas, ¿no? Entonces, que nos pongamos nosotros mismos, porque hemos sido nosotros y ha sido la responsabilidad hasta cierto punto de ponerle la cosa más difícil a la expansión del virus, de cerrarnos, encerrarnos, desconectarnos, no, pero sí encerrarnos físicamente y lo que tenemos que pensar es en aprovechar todo ese tiempo que no hemos tenido durante todos estos años para recuperar un poco ese carácter sagrado que debería de tener la naturaleza. Vamos a ver. Antiguamente... Dime. Sí, te voy a... Venga, habla unos o dos minutos más y como nos van a quedar cinco, te trasladaré las preguntas que ya las están haciendo, ¿vale? Vale, mira, vamos a ver. El tema de sagrado, esto es una cuestión de religión, esto es una cuestión de respeto, es una cuestión de respeto por la supervivencia de nuestra especie y en el contexto planetario. Entonces, todas las tradiciones antiguas, cazadores, recolector y la mayor parte de las religiones actuales hubo un tiempo que consideraban ciertas zonas de la naturaleza sagradas. Hoy estamos muy lejos de ello. Bueno, a lo mejor estas dos semanas estamos un poco más cerca, ¿sabes? Pero tenemos que reflexionar en ese aspecto, es decir, ¿hasta qué punto vamos a cambiar después de todo esto? Mira, Galán, qué pregunta más interesante hace Alejandro Jaldón. Dice, tengo una pregunta, ¿crees que esta situación hará cambiar de alguna manera las políticas y el consumo de China en cuanto a comercio y consumo de especies salvajes? Hay más preguntas, o sea, que si quieres, brevemente. Vale, primero un saludo para Alejandro Jaldón que hace mucho tiempo que no nos vemos y aunque estemos aquí cerca el uno del otro, uno en Sevilla y Trondoniana, pero bueno, aprovecho para saludarlo. Vamos a ver, creo que si tiene la presión suficiente y esa presión la vamos a tener los consumidores después de todo esto, la prohibición que tiene actualmente, ellos han prohibido todo el comercio húmedo que se llama, animales silvestres en mercados vivos, que es donde se ha originado ese caldo de cultivo para que el virus mute y finalmente salte como ha saltado, lo han anulado, pero no ha sido la primera vez. Ellos han tenido ya siete brotes de coronavirus desde el 2002 hasta la fecha y entre todos esos brotes siempre lo han anulado durante un tiempo. Lamentablemente, creo que a lo mejor no lo van a anular porque entre otras cosas después de haberlo anunciado, a continuación el gobierno chino anuncia que la bilis de oso y no os quiero ni contar cómo se extrae la bilis de oso que sale de tal los bichos tan vivos en una granja con una sonda sacándole la bilis directamente, ellos dicen que es bueno para el coronavirus. En fin, lo que hay ahí es una cuestión muy compleja que sería para tratarlo en otro contexto porque son muy desagradables tanto los pensamientos como las imágenes que me vienen. Va a depender de la presión internacional y esa presión va a depender de que nosotros nos esforcemos para acabar con el tráfico de especies y este tipo de acciones. Vale, mira, a ver, te hago dos o tres preguntas seguidas y nos quedan tres minutos, o sea, que déjame el último minuto para despedirnos. Mira, ¿cómo crees que se puede contribuir a la optimización de recursos sin tener que gastarse en cada compra del mes más dinero por la marca ecológica? Buena pregunta. La cuestión no tiene por qué ser una marca ecológica. La optimización no es que lo ecológico tendrá que llegar en el momento que no tengamos más opciones. Se trataría básicamente de que, uno, cuando vayamos a preparar esa ensalada que todo el mundo preparamos todos los días o la comida que sea, siempre nos sobra comida. Así es que uno de los grandes problemas de emisiones de metano que tenemos en Occidente es la cantidad de comida que se tira. Pero vamos, nosotros, los niños en los colegios, tenemos muy poco respeto hacia la comida y la comida es lo que más nos une con la naturaleza. Es decir, limpiar el plato, pero limpiar el plato quiere decir que seamos conscientes de que comamos en la medida de lo que necesitamos. Vivimos en una sociedad en la que la obesidad es un problema, en que los problemas están relacionados por los excesos. Entonces, no se trata solo de comprar o no comida ecológica. Cada uno puede comprar, pues yo compro lo que puedo, ¿sabes? Cuando puedo pillar algo de mejor calidad lo pillo y cuando no puedo lo que tenga, pero lo optimizo. Eso es a lo que me refiero con optimizar. Vale, mira, Andoni Dios dice, Galán, ¿cómo de optimista eres para el cambio que necesitamos? Pues del 1 al 10 en este momento creo que, o sea, hace 15 días estaba en 2. 10 sería que sí, que lo conseguimos. Hoy creo que estamos en 7. No sé si en junio cuando salgamos de todo esto a finales de mayo estaré en 10. Ya te lo digo cuando llegue mayo. Bueno, yo lo que he dicho alguna vez es lo que decía Benedetti, que Galán no es pesimista, es un pesimista, perdón, es un optimista bien informado, ¿vale? Que es distinto. Eso le decía Benedetti y me gustó mucho. Después dice aquí Mar, bueno, nos quedan dos minutillos, vamos a aprovecharlos. Dice Mar, ¿aprenderemos a optimizar o después de un tiempo de vuelta a la normalidad volveremos a ser individualistas y faltos de visión de futuro? Bien, si pasa eso es porque no hemos aprendido esto y la siguiente lección va a ser más dura y os garantizo que habrá segundas lecciones y terceras porque a mí me preguntaba hace muy poco una amiga que es enfermera me decía Galán es que no veo la luz al final del túnel, ¿no? Pero es que a lo mejor este túnel no tiene luz, tenemos que cambiar de túnel. Es decir, la forma que tenemos de hacer las cosas necesitamos cambiarlas, no vamos a poder seguir por este camino de consumo exacerbado, de falta absoluta de respeto y exceso de ego de todo lo que existe en nuestro, como si el resto de las especies no formaran parte de nosotros y nosotros de ellos, ¿no? Entonces, hay motivos para seguir reflexionando como esto. Yo creo que sí lo vamos a conseguir por la educación. La clave importante para el cambio que necesitamos no son carros de combate ni armamento, lo que necesitamos es capacidad de elección en la compra, por ejemplo, y educación muy bien amueblada. Ok, Galán, ya en teoría se nos va a cortar en cualquier momento, entonces no tengo nada más que agradecer a Galán que haya estado con nosotros en este ratito, que ojalá podamos repetir en algún momento con ya un mayor control de las herramientas y nada, muy agradecido a todos y sobre todo felicitaros por estar ahí, como digo, para no quedarnos congelados ante la crisis. Mañana tendremos a Fernando González Sitches y Galán, si quieres decir algo así para finalizar antes que esto se corte. Pues nada, un abrazo para todos, mucho ánimo, nos veremos en el campo y vamos a ver el campo de una forma distinta, pero tranquilo que saldremos si no en mayo o en junio, pero ánimo y sobre todo mucha paz y ciencia, que es lo que nos hace falta. Fenomenal, bueno, pues gracias a todos, deciros otra vez que mañana a la misma hora y esperemos que en mejores condiciones tengamos a Fernando González Sitches.